Mire, usted le decía que con el alza de precio que tendrá la gasolina Magna a partir del día primero de enero, es un promedio del combustible en México que queda por encima de países como Estados Unidos, Colombia, Bolivia, Ecuador, Rusia y hasta Irak. Hoy el universal da a conocer una información sobre esto de acuerdo con un comparativo realizado por parte de la Secretaría de Hacienda. Así el costo por litro de 15.99 que pagaremos los automovilistas a partir del primero de enero, supera los 13.67 que se pagan en Estados Unidos en promedio, y rebasan los 14.71 que se pagan en California, o los 11.22 que se pagan por el litro combustible en Texas. En Colombia, el costo de la gasolina es de 14.61, en Bolivia 10.77 y en Ecuador 8.08 pesos. En contraste, los países que pagan el precio más elevado del combustible son Hong Kong con 39.36 por litro, Noruega con 36.67 por litro, Israel con 33.36 e Italia con 32.32 por litro. El comparativo realizado por la dependencia se hizo a partir del tipo de cambio del 23 de diciembre de 20.72 por dólar, con datos de la página de Internet Global PetrolPrice.com. Así en el comparativo realizado entre 38 países arroja un precio de gasolina en promedio de 22.38 pesos por litro. Otros países con costo de gasolina más alto que México son Guatemala, 16.57 por litro. Canadá, 18.44 Nicaragua, 19.27 Honduras, 19.68 y Perú con 20 pesos con 10 centavos por litro. Esto es lo que dice la gente, esto es lo que dice la información, pero vamos a ver un poco más adelante qué es lo que dice la gente. Sobre este incremento al energético, bueno, que es a partir del día primero de enero. Salió Pulso Informativo a la calle con nuestro reportero para preguntarle al ciudadano qué opina sobre esta situación. Y de manera lógica, algunos molestos manifestaron estar inconformes, decepcionados. Así lo dijeron. Esta mañana en Pulso Informativo nos dimos a la tarea de salir y preguntarle al ciudadano cuál es su opinión ante el aumento de la gasolina para el año entrante. Y esto fue lo que comentaron. Ah, pues no me parece, porque no es justo. ¿Usted cree que estamos pagando al gobierno más? No, pues mire, seré muy claro. Siendo un país rico en petróleo, no tenemos ni para pagar. Pues está descaradamente es un robo, un 20%. No, pues a ver, vamos a tener que andar a pie. Pues qué hacemos, tenemos que pagarlo, pues qué hacemos. Fíjese nomás. Pero, ¿qué digo yo? Ahora, los aumentos de salario. ¿De qué nos sirve cuatro pesos diarios, señor? Ni para un desgraciado chicle, ni para un chicle no supo. Ah, pero en cambio los señores apenas acaban de sentarse, ya les aumentaron 150 mil pesos. ¿Cómo es posible eso? No, pues ya nos dieron toda la madre. No es posible esto. ¿Cómo es posible que un 20% creen que estamos nadando en la abundancia? No, pues algo crímico. No, no, algo tremendo, porque, pues ponganle gente que tiene empresas y negocios, pues no les afecta tanto, pero uno ve pobre. Cabe indicar que a partir del primero de enero la gasolina subirá en todo el país. Los incrementos van del 14 al 20% respecto a los costos actuales, debido a la liberación del precio. Los incrementos de la gasolina serán del 14.2% en el precio de la Magna y 20.1% para la Premium y de 16.5% para el diésel, con respecto al precio máximo observado en diciembre del 2016. Con estos ajustes, los precios promedio a nivel nacional del 1 de enero al 3 de febrero de 2017 serán de 15.99 pesos para la gasolina Magna y 17.79 para la gasolina Premium, así como 17.05 para el diésel. ¡Suscríbete al canal!